Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Buenas noches a todos del Consejo Nacional Electoral. En nombre de las rectoras, los rectores del Consejo Nacional Electoral, nos complacemos en darle esta información a todo el pueblo de Venezuela y al mundo y por supuesto a todos los presentes que están aquí, representantes de los partidos políticos, de distintas organizaciones, cuerpo diplomático, personas que nos visitan de distintas regiones del mundo. Por eso, nuestro agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. Queremos leer un documento que le presentamos al pueblo de Venezuela este día 3 de diciembre, fecha histórica para nuestra querida patria Venezuela. Y por supuesto, para todos los venezolanos y venezolanas que acudieron a votar por este llamado que hizo el poder electoral, uno de los cinco poderes de la patria. El poder electoral, Consejo Nacional Electoral, informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Hoy más que nunca, el Estado venezolano tiene como uno de sus fines esenciales el ejercicio democrático de la voluntad popular. Es así como el artículo 5 de la Carta Magna dispone. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución de nuestra patria. Recordemos que el 21 de septiembre del presente año el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad solicitar al Consejo Nacional la celebración de un referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, acudiendo a su presidente diputado Jorge Rodríguez y la Junta Directiva y todos los diputados y diputadas ante el Consejo Nacional Electoral para presentar la aprobación del Consejo de la Asamblea Nacional previsto y fundamentado por supuesto en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 23 de octubre del 2023 fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo Nacional Electoral las cinco preguntas que se le formuló al pueblo venezolano, obteniendo el siguiente resultado. Primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Ahora, respondió el pueblo de Venezuela, sí, 97.83%. El no, 2,17%. Segunda pregunta, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Sí, 98.11%. No, 1.8%. Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Sí, 95.40%. No, 4,10%. Cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Sí, 95.94%. La opción del no, 4,06%. Quinta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de este territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Sí, 95.93%. No, 4.07%. Una evidente y abrumadora victoria del sí en este referéndum consultivo por Esequibo. El Consejo Nacional Electoral, como garante de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela, felicita a los electores y a las electoras por la extraordinaria participación sin precedentes en este proceso electoral inédito en la que todos y todas hicieron historia. Con una transmisión ya de los votos estructurados, le informamos al pueblo escrutado, le informamos al pueblo de Venezuela la abrumadora victoria del sí con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos. Cifra que aumentará con la prórroga que se otorgó porque aún se encuentran mesas donde los venezolanos están ejerciendo su voto. Pueblo venezolano, gracias por salir a votar unidos en el consultivo por Esequibo. Por unanimidad, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, rectora Rosalba Gil, rectora principal, rectora Agné Nogal Méndez, rector Juan Carlos del Pino, rector Leonel Párica, rector Imac Sac Sac, rector Conrado Pérez, rectora Aura Rosa Hernández, rectora Antonieta de Estefano, rectora Ana Julia Niños, rector Gustavo Vizcaíno Gil, rector Fabio Zabalce, rector Francisco Garcé, rector Tulio Ramírez, secretario general Antonio Menese. Desde aquí le agradecemos a todo el pueblo de Venezuela por esta jornada cívica, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos de seguridad, por ese extraordinario plan república que se evidenció en cada uno de los centros electorales y de las mesas electorales, a todas las organizaciones políticas, los partidos políticos, organizaciones políticas, a todos los gremios, más de 800 mil organizaciones pasaron por aquí a adherirse a este referéndum consultivo. Pero lo más importante queremos felicitar los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral, a nuestra querida patria y a nuestro querido pueblo venezolano por esta jornada limpia, nuevamente demostrando que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Buenas noches. Mañana... ¡No, no! ¡Ajá! ¡Tú me la mano venezolana! ¡No soy gente! ¡La manito arriba! ¡Viva! Llegó la hora de actuar, vamos a aizar la moral, somos un pueblo valiente. Mi suelo voy a pisar, no me van a despojar de lo que me pertenece.